La autonomía del territorio bajo soberanía marroquín, según el diario El País, el informe remitido al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas señala que si se impusiera la tercera vía inaugurada por James Becker, exsecretario de Estados Americanos, ello constituiría una forma de reconocimiento de la soberanía de la potencia ocupante. El documento argenino señala que el proyecto de Víctor legalizaría la ocupación ilegal del país en plan al programa su integración al régimen de Marruecos y llevaría a un reconocimiento de la soberanía de la potencia ocupante. La autonomía del territorio, Argelia y Chile, que si las fuerzas unidas, se hace cargo de la administración del territorio por un espacio de tiempo, limitado que se podría llegar a un compromiso sobre las relaciones marroquíes relativas al cienso de votantes. Por último, se reveló el Comité Nacional encarnado de las preparatorias del segundo marazón sábado, con los dos bajo la presidencia del primer ministro y miembro de la Secretaría Nacional de Sánchez, Amor y Diyú, que están en los dos presidentes del Consejo Nacional. Participaron también miembros del gobierno de los dos milagros y del Ministerio de Cultura y Deportes. La reunión se abordaron muchos aspectos relacionados con el segundo marazón previsto para el próximo 25 de febrero de este año, y con la ocasión del 26º aniversario de la propagación de la República de la Sahara Democrática del Corpo 27 de febrero. De esta forma, desde el punto final, a este servicio, es el objetivo que les hemos brindado directamente desde el punto número 4 de la Radio Nacional Sahara, por su atención y gracias, y que lo atendido de continuación con más crítica.